Nos encontramos en el municipio de Tlaola con Carlota Carrillo López, subdirectora de la zona sur de Contraloría Social, quien está participando en este foro regional sobre transparencia y equidad de género. Cuéntenos un poco acerca de su participación. Bueno, decirles que agradezco mucho a la organización por la invitación que me hizo la licenciada María Luisa Patrón para venir a impartir una capacitación sobre el tema de Contraloría Social, ya que en el gobierno del estado en el cual participo es parte fundamental el que fomentemos la participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos. Hacer Contraloría Social es una tarea que los ciudadanos tienen que realizar de forma organizada y tienen que evaluar que los recursos públicos se apliquen de la manera más transparente posible y vigilar que esos recursos públicos lleguen a la gente que más los requiere. Durante su ponencia en este foro nos dimos cuenta que muchas de las personas que asistieron a este evento no sabían que es una Contraloría y desconocen la función de una Contraloría. Así es. Y parte fundamental, como ya lo había dicho, de este gobierno es que los ciudadanos empiecen a hacer Contraloría Social. Nosotros como gobierno hacemos Contraloría Gubernamental vigilando que los funcionarios públicos no cometan ninguna arbitrariedad dentro de su ámbito de competencia, pero parte fundamental también es que los ciudadanos se sumen a esta tarea de vigilancia de los recursos, de la aplicación de los recursos públicos, porque no nada más es una responsabilidad del gobierno, sino también de nosotros los ciudadanos, porque después de todo son servicios, son recursos públicos que van a satisfacer una necesidad, pero que son dineros que nacen de la población, que nacen de la ciudadanía y en la medida en que la ciudadanía participe es en la medida en que va a haber mayor transparencia. Entre el auditorio que estuvo en este foro o que está presente en este foro vemos a jóvenes. ¿Hasta dónde se han interesado los jóvenes en conocer el papel que juega la Contraloría en el Estado y en el municipio? Lamentablemente sabemos que a veces por la edad la gente no se involucra en cuestiones de control, de vigilancia. Sin embargo, nosotros lo que queremos es que los jóvenes se empiecen a involucrar más en este combate a la corrupción. La Secretaría de la Contraloría y la Dirección de Contraloría Social ha venido desarrollando foros de capacitación con jóvenes, sobre todo aquellos que tienen algún beneficio de algún programa. Nosotros hemos impartido cursos, sobre todo a becados del programa Pronave, porque consideramos que es ahí a donde tenemos nosotros que reafirmar estos valores de participación de los jóvenes, porque desafortunadamente es un mal que ha crecido en nuestro país y que se nos hace muy común involucrarnos en actos de corrupción. Nosotros lo que queremos es que los jóvenes participen y se involucren más en el combate a la corrupción. ¿Hasta dónde tiene que influir el gobierno municipal para atraer la atención de los jóvenes, de los ciudadanos y conocer más sobre Contraloría, sobre el bando de buen gobierno y sobre otras actividades que precisan evitar la corrupción? Yo creo que los ayuntamientos que son los más cercanos a la ciudadanía y que conocen más las necesidades de los ciudadanos son los responsables de tratar de aumentar que estos jóvenes que se están formando participen más en las capacitaciones y también de fomentar a través de foros, de pláticas, lo que es la participación ciudadana. Sabemos que el municipio tiene que conformar sus comités de planificación, de planeación y en esos comités de planeación, como es el COPLAMUN, ahí debe de hacer que la ciudadanía participe, que sea parte de la toma de decisiones del gobierno. Hasta ahora se han dado las reuniones de COPLAMUN, pero vemos a pocas mujeres y a pocos jóvenes asistir a esas reuniones. Pues aquí mucho depende de la información que se le dé a la ciudadanía, porque si las mujeres están informadas que su participación es importante, yo estoy segura que sí participarían. Lo estamos viendo en esta reunión, donde es una reunión de mujeres únicamente y que vemos que hay mujeres que vienen de lugares alejados, que hay quienes vienen de lugares que están a más de cuatro horas, cinco horas, pero tienen interés de participar y aquí tenemos que aprovechar ese interés de las mujeres en participar, porque como mujeres, como amas de casa, son las que van a transmitir este tipo de valores. ¿Desde el seno familiar se puede detectar ya o se puede formar al próximo ser humano corrupto? Pues yo creo que sí. Creo que sí, porque como decimos, nosotros nos educamos en valores. Si dentro de nuestra casa vemos actos de corrupción, pues se nos hace muy común, ¿no? No lo vemos mal. Pero si nosotros desde pequeños somos educados en valores, pues va a ser una práctica el decir yo no le entro a la corrupción, ¿no? Yo soy una persona honesta y yo me rico en lo que marca la legalidad de mis actos. Pero si dentro de la casa vemos que los papás fomentan la corrupción en los hijos, lo que tenemos es un potencial en cuanto a corrupción en el país y que desafortunadamente es un cáncer que ha seguido creciendo y que si no empezamos a combatirlo desde la niñez, desde los hogares, esto va a seguir. Desde fuera nos ven como México, un país corrupto. ¿Cómo cambiar este concepto? ¿Cómo cambiar esta condición del país? Pues fomentando valores, rescatando esos valores que se han perdido en la familia, ¿no? Yo considero que las mujeres somos parte fundamental de ese rescate de valores porque somos las primeras que tenemos en contacto con los hijos y que somos las formadoras. En la escuela los niños se van a educar, pero no se van a formar. Y esa responsabilidad la tenemos nosotros como padres de familia. Subsecretaría, volviendo al foro, después de más o menos 3, 4 horas de foro de trabajo aquí con estas personas que asistieron a este evento, ¿cuál es el balance? ¿Considera que hay un interés por parte de ellos? Yo me voy muy contenta. Se hizo una pequeña evaluación y por lo que he visto el resultado es positivo. Están interesadas en participar, en combatir la corrupción y yo creo que eso es lo más importante de esta reunión. ¿Algo que quiera abundar para concluir esta entrevista para el imparcial de la Sierra Norte? Bueno, mandar un saludo a los habitantes de esta región y decirles que el gobierno del estado está fomentando la participación ciudadana y que si dentro de su región hay actos de corrupción, no duden en denunciarlos. Nosotros tenemos la orden del señor gobernador de darle seguimiento a todas las quejas o denuncias cometidas por funcionarios. ¿Algún teléfono donde se puedan comunicar? Sí, estamos entregando unos folletos donde viene nuestro teléfono donde pueden ustedes hablar o al 01800 honesto y estaremos dándole seguimiento a sus quejas o denuncias. Gracias.